A unas horas de que Amaya Yalitza naciera, sus padres vieron la película Roma. Fue entonces que decidieron nombrarla como la protagonista del filme multipremiado de Alfonso Cuarón. En la cinta, Cleo, personificado por Yalitza Paricio, pierde a su bebé. Por complicaciones y hospitalizaciones durante su embarazo, Janet había tenido ese temor. Y a mí los doctores me ha asustado mucho, que estuve internada, incluso que si yo me salía, mi bebé podía morir y todo, podía nacer enfermita. Entonces cuando vimos esa película, la vimos el lunes y el martes me alivié. Y le dije a mi esposo, tengo miedo que me pasen un minuto que la muchacha, a la protagonista de la historia. Nos volteamos a ver los dos. Y me puse a llorar y dijo, no, pues lo que Dios quiera. Y dijo, pues si todo se llega a salir bien, le ponemos Yalitza, ¿se oye bonito el nombre? Le dije, pues sí. Y así fue como nació el nombre de la pequeña. Amaya Yalitza nació el 15 de enero y tres días después fue llevada al registro civil. Hoy es una bebé sana. Alondra e Isaac son sus hermanitos. Para Janet, su bebé es una guerrera que se aferró a la vida. Música Música Gracias por ver el video.